Te encontré una tarde al salir de misa, te encontré una tarde al salir de misa, tú me recibiste con una sonrisa, tú me recibiste con una sonrisa. Regresamos con ustedes, faltan ya siete para las nueve, estamos escuchando la música de Arturo Bedoy, que está aquí con nosotros, por cierto, en la mesa de trabajo de telereportaje, le acompaña Martín Domínguez Alejandro, el saxofón que llora, así me lo presentó Arturo Bedoy. Así es, llora cuando no le pago. Así es, así es, aquí estamos. Ah, bueno, bienvenidos primero que nada, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Este día de hoy, pues, traemos el disco de Arturo Bedoy y un servidor, Martín Domínguez, homenaje a Fito Olivares. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahorita, Arturo? Agüita de melón. Agüita de melón, a ver, otro pedacito. Acá con los aplausos y toda la cosa. Ajá, y este tema, entonces, este álbum, ¿cómo nace esto, nueva producción? Antes de nada, buenos días, este, Hugo, pues sí, ese, mira, yo trabajo, como ya he comentado en otras ocasiones, para una empresa americana, ellos me, me piden, yo grabo para ellos. Entonces, me piden, por ejemplo, éxitos de Sonora Dinamita, éxitos del Buque, en esta ocasión me pidieron éxitos de Fito Olivares, como son Juana la Cubana, Agüita de melón, La Ranita, El Chicle se me pegó, La Guara Salomé, puros éxitos. Sí, viene, obviamente, Juana la Cubana, que es un temazo. Un temazo, sí, sí. Este, entonces, como Fito Olivares, en sus grabaciones, mete saxofón, pues original, tiene su grupo, ¿no? Yo soy teclarista, entonces, invité a mi amigo Martín Domínguez, uno de los saxofonistas más reconocidos del sureste, ¿sí? Para que me tire el saxofón, el saxofón en vivo, y eso salió, ese fue el resultado, y salió el viernes pasado, y la verdad. O sea que me está quemando la mano. Así es, y ha tenido, gracias a Dios, en estos días, de estos dos días, bastante éxito. Sí, bueno, es que ya sabes que a la gente aquí en Tabasco le encanta la música para bailar, es muy anguera, ¿verdad? Y entonces, ¿el sax sin problemas? Nada, sin problema, todo el tiempo dándole duro al sax, de la edad de nueve años. Ya tienes ratito, maestro. Ah, claro que sí, ya. ¿Viejisis? Viejo. Personalmente me conocí con Arturo ahí en Ciudad Carmen Campeche. Ya habíamos trabajado juntos. Ya habíamos trabajado juntos. Cuando éramos jóvenes. Ah, bueno. Cuando éramos jóvenes. Hace un ratito. Claro que sí, ya llovió. Todavía están chamacos, ¿eh? Ah, claro. Bueno, no se ven, pero todavía están chamacos. Bueno, y entonces son doce temas, además la negra Catalina, la ranita, tu maquinita, el colesterol, ahí te hablan, el chicle se me pegó, cumbia de la cobra, son todos los temas que completan este álbum, ¿dónde lo pueden conseguir, Arturo? Bueno, está en todas las tiendas, ya hay pocas tiendas de discos, aclarando que es disco original, no quemado, ni pirata, ni nada. Por ejemplo, aquí en Millermoso, en Disco Cere, ahí en Frontera está con Beto El Poblano, ahí en el mercado, en Ciudad del Carmen, en la discoteca de Ciudad del Carmen, la que vende discos originales, Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de Méndez, y Coatzacoalco, Veracruz, todavía están por distribuir toda esa zona de por allá. Esto dices tú, ya te lo piden de Estados Unidos, ¿tú ya lo mandaste? Sí. Ya lo demás queda para ti. Esto ya está en las plataformas digitales. Eso te iba yo a decir, porque eso es lo de hoy. Sí, 162 plataformas digitales maneja nuestro jefe allá. Sí, él me da oportunidad, me da chance de maquilar aquí. Quiero comentarles que está hecho completamente, yo tengo un pequeño estudio en Frontera, un estudio de grabación, y un sello discográfico, AB, sello AB. Entonces, está hecho completo, producto completamente frontereño tabasqueño. Qué bueno, Arturo. Oye, ¿y en qué plataformas en esto de Spotify? En fin, todo eso, todo ese rollo, son 162 plataformas. O sea, que te buscamos ahí, Arturo Bedoy, y vas a aparecer. Ahí aparecen todas las plataformas digitales, ya tiene como dos meses que está allá en la plataforma. Ahorita encargo para que lo cheques. ¿Qué, también YouTube y toda la cosa? Todo, en todas las plataformas está. ¿En Facebook? Facebook también, así es. ¿En Cualota? ¿En Cualota? Esta, este, este, ¿cómo se llama? Esta, de la que no te sales, WhatsApp, también todo eso. Todo, en todos lados estás. Ah, en WhatsApp es para que te hablen, para que te contraten. ¿Cuál es el número? 99-33-40-39-67. Ah, bueno. Con mi representante, Patti Gómez, Collado. Ah, bueno, tu representante. Bueno, a ver, vamos a escuchar un poquito de Juana la Cubana, ¿te parece? Y no sé si quieran agregar algo ya a lo que estamos escuchando. ¿Estamos listos, Nerín? Juana la Cubana. A ver, quiero escuchar ese saxofón. Adelante, entonces. Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar. Esa morena cubana, no se hacer hasta su lugar. Báilas, pero es una rueda, sabrosura. Bébete, manita, que no secas de la cura. Porque bailando, tú le reina donde quiera. Por esa gracia, compremos en su cadera. Ahí está, pues, Juana la Cubana, para que no nos quedemos con la gana de escuchar. Habló Emiliano Correa, te saluda, Arturo Bedoy, que es desde Centra y Conuta. Lulio Marín también te saluda, ya se reporta de frontera. Gracias, gracias a los puros amigos. Que quiere un disco tuyo, dice. Así es, vamos a regalar a Voxelker cinco, Hugo. Está bien, está bien. Pero a Lulio, véndeselo. Luciano Gómez Paz, pide a Arturo Bedoy que le regale un disco, que es tu fan. Que se comunica en 99-32-5289-21. Luciano, si vienes por él, aquí está el disco. Es más, te lo vamos a apartar, para que veas. Y los que no alcanzan en Disco Osteres, vayan a Disco Osteres, fácil y sencillo. ¿Cuál era el mío? Ese, el que estoy regalando, así que este viene de regreso por acá. Y este, entonces, en Disco Osteres están accesibles, ¿no? Accesibles, sí, sí. Para que la gente vaya, lo compre. Y ahí en Spotify, todas las plataformas, son que también hay que pagar. O sea, para bajarlo. La verdad, desconozco cómo se haga eso. Yo todavía estoy a la antigüita, con el disquito. Sé que mi jefe, George Paz, allá en Fresno, California. Un saludo, que me está escuchando vía internet. Ah, bueno. Un saludo para George Paz. Sí, allá, yo sé que él sube a 162 plataformas. Me lo ha explicado, pero no se me queda. Estoy a la antigüita con el CD. Maestro, ¿qué quiere agregar a lo que ya escuchamos, a lo que ya platicamos? Bueno, pues, ahí le dejamos el disco. Escúchenos. Saludos a Jalpa de Méndez. Ah, claro. Un saludo muy especialmente a toda mi familia de Jalpa de Méndez. A Carmelo Domínguez, mi hermano. Ya. El faraón. Ah, tu hermano Carmelo Domínguez, no me había dicho. Y a Naverta, también excelente. A Naverta, a Tocazax, mi hermana Berta. Y a todos los compañeros músicos de los King, de todos ellos. Y también me asesorizo porque hoy, ayer falleció mi compadrito, Reuter. Sí, lo debemos a conocer. Sí, sí, de Paraíso, Tabasco, Nicolás Bravo. Al rato estaré por allá. Bueno, y los discos, ya decíamos a las personas que quieran, simplemente que vengan, que lo pidan. Son cinco cortesías de Arturo Bedoy y también de Martín Domínguez. Ya se fue el primero para Luciano Gómez Paz. Aquí nos quedan unos cuatro más. Pues ya sabe que les deseamos éxitos. Gracias, muchísimas gracias. Que se venda y aquí vamos a estar también echándoles una sonadita, pues, en choroteando, ¿no? Los domingos. Ahí para que te escuches, Arturo. Ok, Hugo, muchas gracias. Gracias a Chuy, me los saludas. Ahí te estás escuchando también. Y la verdad, agradecido que siempre me abren las puertas para presentar algo nuevo. Está bien. ¿Cuántos discos llevas ya? Pues ya son bastantes, son como quince, dieciséis. Sí. Bueno, pues, que sean más, Arturo Bedoy. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Que les vaya muy bien. Nosotros aquí continuamos entre el reportaje, son las nueve con dos. Ya acabó el juego entre belgas y tunecinos. Cinco a uno.